Así se ve Londres desde el cielo. Estamos en la plataforma de observación del Shark, el edificio más alto de Europa. Tiene una vista panorámica de 360 grados a 244 metros de altura. Este es un anticipo de lo que el público verá a partir del año que viene, cuando el rascacielos abra sus puertas. Pero tiene su precio. Los adultos deberán pagar 39 dólares por persona para acceder a la plataforma. El gigantesco rascacielo de 95 pisos, diseñado por el arquitecto italiano Renzo Piano, está hecho en vidrio y se eleva a 310 metros por encima de la ciudad. La torre, sin embargo, generó polémica entre quienes reprochan su enorme tamaño, que aplasta otros monumentos que están a su alrededor. Pero la inauguración del edificio también genera expectativas entre los deseosos de ver la capital británica desde todos los ángulos posibles. Gracias. Gracias. Gracias.